7 y 15 de la mañana estoy en la oficina hoy me traje a Giselle que es la muchacha que limpia tenemos rato de no limpiar por acá estaba abriendo la oficina para que comience limpiando por estos rumbos tengo que mandar a traer desayuno, no traje almuerzo voy a sentarme a revisar papeles de todo un poco hoy me toca todo el día acá como hasta las 3 de la tarde no me quiero quedar muy tarde porque el tránsito está muy fuerte por eso me vine así de temprano pero hay cualquier cosa, entonces estoy actualizando pura vida desayuno cero saludable pero terminé yéndome a la a la mosi porque era como lo más cercano y lo más rápido porque de lo contrario es express y como tampoco traje almuerzo no quiero que se me vaya toda la plata comprando comida todo el santo día entonces, deme, compré una tontera ahí a la par voy a seguir iniciando con esta máquina porque tengo que abrir un montón de aplicaciones y estoy en el administrador de tareas porque siempre cierro un montón de procesos que aunque yo le dé que no quiero que corran automáticamente cada vez que hay actualizaciones windows los pone a correr nuevamente entonces, todas las mañanas, esto me quedo de costumbre todas las mañanas abro el administrador de tareas y ya después arranco los programas que necesito y mantengo el administrador abierto porque a lo largo del día a veces corren aplicaciones entonces, no me gusta, no me gusta que la computadora esté ineficiente pero bueno, voy a desayunar y a revisar correos voy a hacer un momento una entrega pero de las cosas que pasan aquí en el centro de la ciudad, en Barrio México ella dice que un carro la empujó, no tiene un golpe porque la muchacha de nosotros estaba arriba limpiando y dice que simplemente ella la vio seguir recto, pero esa gente se comió ese poste y quedaron en la acera totalmente en la acera no les pasó nada, dos mujeres, pero por situaciones como esas es que dicen que las mujeres no sabemos manejar y no todas somos así, pero bueno, por dicha no les pasó nada vino un tráfico y se fue no sé en qué momento irá a venir gente, parece ser que movió el poste y de todo voy a hacer la entrega y espero que cuando venga haya campo donde parquearme porque puede que esto llegue a estar medio alborotado listo la entrega duró un ratito porque había una gente que traía mucho entonces costó un toque que recibieran pero ya voy, camino por la oficina a ver que termino de rezar con ese carro que chocó tengo que ir a tener que atendernos porque no se desecharse en primer lugar y se me olvidó actualizarlos o enseñarles, mandé a traer mac, ahora está el, como se llama, el fish filet, como está por tiempo limitado a nosotros nos gusta mucho entonces me mandé a traer un combo de fish filet y vengo bajando de almorzar, tengo la luz apagada tengo la luz apagada, iba a conectar el celular porque tiene la batería baja y quería descargar también un poco de datos pero voy a seguir, ha sido un día bastante movido pero aquí seguimos, creo que vamos a estar acá hasta las 3 porque a las 3 tengo que agarrar hacia donde Jocelyn para ir a dejarle la computadora y de ahí nos vamos para la casa son las 8 y 36 ¿a dónde quedé? después de almuerzo después de almuerzo la tarde se movió bastante rápido, tuvimos que correr para terminar de limpiar la oficina ayudé un poquitito a la muchacha porque sí necesitaba salir a las 3 de ahí me fui a Zapote donde Jocelyn a dejarle la computadora me vine para la casa y me fui donde mi amiga Marilyn porque mi mamá hace unos días se contracturó la espalda entonces andaba dándole terapia, andaba recibiendo terapia donde mi amiga de ahí vine, comí, le di de comer a los perros y en este momento iba a meterme al baño pero me acordé que no he cerrado el video al menos del día de hoy entonces quería como terminar de actualizarlos quiero bañarme para ponerme pijama sentarme a ver un ratito YouTube o no sé alguna serie, alguna peli y descansar porque ha sido un día de locos mañana retomo con videos nos estamos viendo pura vida y Gracias por ver el video.